En el marco del Día del Amor y la Amistad, la casa encuestadora de las Heras de Motecnia realizó un estudio para conocer la perspectiva que tienen los mexicanos sobre el amor. De acuerdo con la encuesta, el 54% de los mexicanos afirmaron estar enamorados en este momento de su vida, de los cuales el 86% dice que su amor es correspondido e incluso el 59% aseguró que nunca haber sufrido por amor no correspondido. Además, todo parece indicar que los mexicanos son fieles, pues el 73% aseveró que jamás ha sido infiel, pero el 48% sí se ha sentido traicionado. Sin embargo, eso no es todo, pues 6 de cada 10 mexicanos dijo que jamás ha hecho sufrir a alguien por amor. Por otro lado, según los datos arrojados por este estudio, el amor dura para toda la vida, pues el 70% piensa que es así. Incluso el 52% cree que el amor a primera vista y el 55% de las personas tiene la idea de que las mujeres aman más que los hombres.